Bueno, el veterinario mejor dicho, pero es lo mismo para Melina ¡Melina! ¿Qué pasa? Hola chicos, soy Agus y hoy tenemos un video muy especial con Meli Porque la verdad, desde hace como, no sé, 3, 4 horas que Melina no me para de llamar por teléfono Yo estoy acá disfrutando de la pileta, el día muy soleado con Shenlong Hola Shenlong, ¿cómo andás? Todo bien, dice, bueno, bueno, Shenlong ¡Uy! Se cayó la pileta, bueno, falta que crezca Vamos a darle algo de comer a Shenlong, ¿dónde estás, limonada? Acá está Pero Melina, en serio chicos, no me para de llamar Dice que tiene algo raro, que le está pasando Seguramente es una cucaracha, querido, y está re asustada Pero bueno, ¿sabés qué? Voy a ir a la casa para que esté todo bien Igualmente, seguramente es una exagerada Ahora sí, vamos a arrancar Pero primero, dejen muchísimo like, comenten y suscríbanse al canal También el canal de Meli que está en la descripción Y ahora sí, Melina, por Dios, vamos a tu casa de una vez Pero que yo estaba tranquilo en la pileta Estaba con mi huevo, estaba como todo bien feliz Y Melina, que no me para de llamar Y no puedo terminar de disfrutar mi día A ver ahora, Melina Hola ¡Arriba! ¿Eh? ¡Arriba! ¡Ah, que estás arriba! Venga, vamos acá No, pero no tiene nada Yo quiero explorar la heladera Mientras, ahora voy, estoy subiendo Chicos, vamos a explorar un poco la heladera Necesito algo para comer para huevín Huevín, ¿sabés qué? Acá es una rata, Melina No tiene nada para comer Así que toma, te voy a dar una de mis pizzas A ver, a ver, a ver ¡Melina! ¿Dónde estás? Que estoy yendo y no te encuentro En mi habitación ¡Ah! Estoy yendo ¡Ay, Dios! Esa, Melina Dios, ¿qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Me siento mal ¿Qué te pasa? ¿Te duele la panza? ¡Sí! ¡Ahora vení! A ver, acá no está No sé dónde queda tu pieza ¿Estás arriba de todo? ¡Sí! A ver, a ver ¡Ay, esta se escalera! ¡Al lado del trampolín! ¡Al lado del trampolín! ¡Ah, ya sé, ya sé, chicos! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Ahí está, Melina! ¿Qué? ¡Está durmiendo, chicos! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Qué te pasa? Me duele mucho el estómago ¿En serio? ¿Estás bien, Melina? No, me siento muy mal, Augusto Pero si no tenés nada raro O sea, tómate una limonada y listo Toma, te voy a dar una limonada ¿Te parece? Pero, ay... ¿Qué? Escuchá, porque... ¿Qué? Recibí un... Algo muy raro Como, no sé, una llamada muy extraña Que alguien me dijo Que iba a morir De la manera más inesperada ¿Qué? Me da miedo Parece película Melina, no estoy para eso Me voy a la pileta yo No, pero después de eso Me empecé a sentir muy mal ¿En serio? Sí Y tenés que ir al médico Tengo ganas de vomitar Voy al baño ¡Salí! ¡Salí! No te alejes, Melina ¿Qué le pasa? Miren, miren Se está yendo Pero, ¿cómo no te vas a sentir bien? Mira, te tiraste por las escaleras ¿Dónde se fue, Melina? Chicos, en serio ¿A dónde se fue? ¿Qué le pasa? Se está sintiendo rara No sé Me está dando mucho miedo Que alguien llamó Y la va a matar ¿Qué? No entendí nada, chicos ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer es Vamos a llevarla al médico Bueno, el veterinario, mejor dicho Pero es lo mismo Para Melina ¡Melina! ¿Qué le pasa? ¡Vení! ¡Vení! ¡Qué onda de eso! ¡Qué miedo! ¡Salí! ¡Pará! Melina, ¿vos me escuchás? ¡Melina, soy yo! ¡Parte! ¡Pará! ¡No te acerques! ¡Soy yo, Melina! ¿Qué te pasa? ¡Muerte! ¿Me escuchás? ¡Ey! ¡Te estoy hablando! ¡Huevo de la muerte! ¡Ves qué huevo de la muerte! ¡Ese es mi huevo! ¡Salen, chicos! Yo me voy corriendo No, paren, hay que llevarla De alguna manera Al veterinario Al doctor, mejor dicho Pero bueno No hay veterinario ¡Vení, Melina! ¡Seguime! ¡Vení, seguime! ¿Qué le pasa? ¡No me lo sabré! ¡Encima está pelada! ¿Qué le pasa? ¡No me hice la maldición! ¡Qué maldición! ¡Melina! ¡No! ¡No me recibes! ¡No me he llamado! ¡Muere! ¡Dale, Melina! ¡Vení! ¡Dejate hinchar! ¡Muere! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Vení, Melina! ¡Vamos al veterinario! ¡Dejá de decir muere! ¡Vení! ¡Vení! ¡Acompáñame! ¡Víctimas! ¡Qué víctimas! ¡Dejálas! ¡Dejálas! ¡Volveré sus almas! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Vete! ¿Qué? ¡Está matando todos! ¡No, chicos! ¡Acompáñame sus almas! Bueno, hay alguien que es inmortal. ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Mató todos! Por favor, no, no me sigas. Tiene sed. Paren, paren. El huevín tiene sed. Le voy a dar de comer rápido mientras Melina sigue intentando matar a alguien. ¡Ay, viene! ¡Corre, huevín! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios! Pero para, para. ¡Su alma será mío! ¡Vení, Melina! ¿Me escuchás? ¡Ey! El huevo crecido que me iba a un conejo. ¡Ah, malísimo! ¡Vení, Melina! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Pará! ¡Escuchame! ¡Doctor, por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Está enferma! ¡Vení, Melina! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Acostate acá! Por suerte no está tratando de matarme. ¡Vení, vení, Melina! ¡Vení, acompáñame! ¿Dónde está? ¿Se quedó matando al doctor? ¿No vean qué está matando al doctor? ¡Vení, Melina! ¡Vení, vení de una vez, Melina! ¡Te estoy esperando! A ver, a ver, a ver qué está haciendo. ¡Ay, estoy sentada! ¡Ay, estoy sentada! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Acostate! ¡Ah, se siente mal! Bueno, ¿sabés qué, Melina? ¡Vas a tener que esperar! El conejito se siente mal. ¡Ahí está! ¡No, pero pará! ¡Acostate! ¡Acostate un rato y a ver si se te pasa! ¡Ay, Dios! ¡Escima me sigue esperando! ¡Paren, paren! ¿Sabés lo que voy a hacer? Conejito, perdóname que te haga esperar. Pero bueno, te voy a tener que sacar. ¡Listo, ahí terminó! ¡Acostate, Melina, a ver! ¡Yo soy el doctor! ¡Miren qué les pasa! Pero que está... ¡Uy, uy, uy! Está temblando todo. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? ¡Morí! Pero encima no suelta el hacho, chicos. ¿No saben qué? Voy a tener que descubrir una manera como para curarla. No sé, le voy a tener que dar una poción. Le voy a tener que dar... ¡Ay, se despertó! ¡Ay, se despertó! ¡Yo no voy a mi casa! ¡Para, para todos! ¡No, pará, pará, pará! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Tu destino está escrito! ¡No! ¡Debes morir! ¡No, no! ¡Salí, salí! Chicos, voy a tener que encontrar una forma de tratar de curar a Melina. No sé, voy a ir a mi casa y le voy a dar un remedio mío. ¡Muele! ¡Muele! ¡Qué pasa, le está pegando! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¿Te querés un helado? ¿Te parece un helado? ¡No! ¿Y querés una pizza? ¡Quiero matarte! ¿Querés una pizza? ¡Vas a morir! ¡Pero dejá de decir vas a morir! ¡Querés una pizza! ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Voy a buscar otra víctima. ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Mirá, se metió a la casa! Bueno, chicos, mejor. Yo me voy a escapar ahora. ¿Qué? ¿Fue Melina o fue alguien? Chicos, paren, paren, paren. Paren esto. Voy a tener que buscar algo. No sé qué puedo hacer. Le puedo dar una pizza. Voy a ver en mis juguetes. Voy a ver todo. Ser de sangre. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Dejá de hablar. Bueno, Melina, ya está. Basta. ¡Casa de Jorge el crack! ¡Vamos a entrar! ¿Qué? ¿Qué le pasa? Bueno, sigue buscando gente, ¿no? ¿Saben qué? Tengo que buscar acá. ¡Ah, ya sé lo que voy a hacer, chicos! Le voy a tirar la pelota para bailar. Le tengo que hacer bailar. Capaz así se cura. A ver, a ver, a ver. No, paren. Yo creo que esto va a funcionar, ¿eh? Por favor, señor conejito. Conejín, paren. Vamos a cambiarle el nombre a Conejín. Y, chicos, ahora sí. Vamos a bailar. ¡Ay, me asusté todo! Pensé que era Melina. ¡Ay, ahí viene, ahí viene Melina! Paren, paren. Vamos a ir a su casa. No quiero destruir mi casa. No quiero que rompa nada. Melina, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Melina? ¡Ahí está! Están demoniadas, chicos. Me da muchísimo miedo. Vení, vení, vení. Mi destino está escrito. Bueno, sí, ya sé que el destino es destino. ¡Basta, Melina! Basta, basta. Si no, me vas a matar. Vení, vení, Melina. Hay que acostarla de vuelta, chicos. Vení, vamos a acostarte. Vení, vení, vení. Se tiene que acostar un rato. Tiene que descansar. Es porque se sentía mal. Pero ahora no entiendo. ¿Un dolor de panza le hace eso? A ver, acostate, Melina, acostate. Acostate. Monstruosa cuesta. Ahí está, miren. ¿Qué miedo me da? En serio, me da muchísimo miedo. Mírenle la cara. ¿Qué le pasó? Espero que no le pase. Me voy a hacer alejar por las dudas de que me haga algo. A ver, ahora. Listo. Ya. Vamos a tirarle la pelota. Dale. No, no, no. Pare, la tiré lejos. La tiré lejos. Conejito, no bailes vos. Esperen, esperen hasta que termine esto, chicos. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a poner de vuelta la pelota. Y ya. Vamos a hacerla bailar. Y Melina. Ahí está, ahí está. Está bailando. Se curó. Se curó, chicos. Se curó. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Tirá el hacha. Tirá el hacha. Sacá. ¿Qué pasó? Sacá, sacá eso. ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está. Que te sentías mal, que querías matar a todo medio mundo. ¿Qué? ¿Yo? Sí, se volvió a acostar encima. ¿Me vas a matar medio mundo? Sí, salí, alejate. Bueno, yo me tengo que ir. Salí, fuera. Pero, Abus, pará. Fuera, no te acerques a mí. Abus. Salí. ¿Qué le pasa? Chicos, en serio, Melina creo que se curó. Bueno, ya saben, si alguien se siente mal, solamente le tienen que tirar la pelota esa para que lo haga bailar. Abus. ¿Qué? Tené mucho cuidado. ¿Por qué? En serio, tené mucho cuidado. ¿Por qué? Se está yendo, se está yendo. El llamado telefónico me dijeron que no iban a parar hasta matar a todo el mundo. Tené mucho cuidado, por favor. ¿Pero qué hizo? Lo inventaste vos. A mí nadie me llamó por teléfono. Solamente vos me llamaste para interrumpirme en mi día de pileta. ¿Eh? ¿Melina? Melina, chicos, ¿dónde está? Ay, Dios, por Dios. ¡Ay, me comí la vuelta! No pares, chicos. Le voy a tirar la pelota. Le voy a tirar la pelota de vuelta. Melina, tomá. ¡Muere, monstruo de diablo! ¿Y? ¡No! No le afectó. Ah, sí, sí, le afectó, le afectó. Pero no se está curando. ¿Qué? No se está curando, chicos. El monstruo endemoniado está bailando. Normal y no se cura. Bueno, quedate ahí bailando toda la vida, chicos. Me voy a escapar. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad, Melina es tan demoniada. Me sigue persiguiendo, creo. A ver, me voy a escapar. Ah, ahí voy a entrar. Ay, Dios, Dios. Ahí estoy sano. ¡Ay, está bien, Melina! Por favor, dejame. Dejen muchísimo like, comenten y suscríbanse al canal también, al canal de Meli que está en la descripción. Y ahora sí, vamos a hacerla bailar de vuelta otra vez. ¿Qué? ¡A vos! ¿Qué? ¡Mendí! No, salí. Yo me voy. ¡Chau, Bruno! ¡Nos vemos! Adiós.